Yo soy Angie La única del amor Solo para ti corazón Con fuerza, con fuerza, con fuerza Y este michoñito es muy bandidito Cada vez que pasa por mi puerta me silba bonito Este michoñito es muy bandidito Cada vez que pasa por mi puerta me silba bonito Pero más me gusta cuando zapatea Tiene su encanto cuando lo baila con Sala y Bolivia Pero más me gusta cuando zapatea Tiene su encanto cuando lo baila con Sala y Bolivia Zapatea, zapatea, Cholito, Salajito Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando Zapatea, zapatea, Cholito, Salajito Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando Así, así, así mi amor Y como lo baila Zeyno Y este michoñito Este michoñito es muy bandidito Cada vez que pasa por mi puerta me silba bonito Este michoñito es muy bandidito Cada vez que pasa por mi puerta me silba bonito Pero más me gusta cuando zapatea Tiene su encanto cuando lo baila con Sala y Bolivia Pero más me gusta cuando zapatea Tiene su encanto cuando lo baila con Sala y Bolivia Zapatea, zapatea, Cholito, Salajito Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando Zapatea, zapatea, Cholito, Salajito Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando Zapatea, zapatea, Cholito, Salajito Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando Zapatea, zapatea, Cholito, Salajito Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando Salay, Bolivia Salay, Bolivia Y al ritmo de mi pollerita seguimos bailando